Se proponen sorteos por parte del municipio, es alrededor, digo, la suma es significativa, 300.000 pesos en premio, en lo cual hay televisores, hay una moto guadaña, hay una hidrolavadora, productos que realmente tienen un buen sentido y a su vez también los comercios proponen sus descuentos, el Banco de la Pampa también, sabemos que tiene un muy buen descuento en esta oportunidad para lo que son las fiestas y la idea es que entre todos podamos generar esta cuestión de ser pico, la vedriera de la zona norte, en lo que son las fiestas y no solamente la fiesta en particular, sino todo el año recuperar esta posibilidad que los vecinos consuman en pico como un punto central en la zona. Elisandro, ¿cómo se ha visto el centro en estas primeras horas? Comenzó el compro en pico, si bien me imagino que el mayor nubimiento va a ser sobre la tarde. Exactamente, sí, un poco recién veníamos hablando con Gaby de ese tema y veníamos un movimiento bastante interesante, la verdad es que, a ver, la posibilidad de que los comercios puedan inscribirse y puedan seguir participando, está abierta todavía, la idea es que se puedan inscribir en un link oficial de la municipalidad, pero además de eso, digamos de los premios que nosotros les vamos a ofrecer a aquellos que consuman en pico, la posibilidad de que participen de un concurso de vidrieras, que también se van a tener que inscribir, nos van a tener que mandar la foto de la vidriera y entre las diferentes instituciones de pico, Cámara de Comercio, SICAR y Fundación del Banco de la Pampa, vamos a decidir cuál fue la vidriera más vistosa, la que más vendió, digamos, en cuanto a la decoración. En cuanto, volviendo al tema de esta propuesta del compro en pico, que se peatonalicen algunas calles, bueno, ¿cómo está preparado todo? Porque va a haber, a su vez, otras atracciones, ¿no? Sí, la propuesta de la peatonalización la vamos a hacer el 22 y el 23, trabajando a partir de las 20 horas con la posibilidad de que se transforme en un gran paseo todo lo que es la zona comercial y conjuntamente también hoy, a partir de hoy, va a haber espectáculos que propone el municipio, ajustándonos a los protocolos, porque esto también es lo que tiene particular esta fecha en especial, estas fiestas vienen con protocolo y, bueno, lo que vamos a tratar de lograr es que sean espectáculos desde lo visual, desde lo atractivo, lo callejero también, pero siempre dentro de las posibilidades que nos marcan. Y el día 23 tenemos el cierre en la plaza, ahí en la parroquia, con el ensamble de vientos, que es una de las oportunidades donde nos vamos a poder lucir con el cierre de gala. ¡Gracias!